bienvenidos a mi viaje de fin de curso no me lo creo tío, no me lo creo bueno no quiero hacer mucho spoiler del viaje pero ahora mismo vamos hasta Valencia y vamos todos en autobús así que ahora mismo estamos yendo al lugar aquí ya podéis ver a todos mis amigos estoy súper nerviosa y pues vamos a esperar a que llegue el autobús para irnos todos juntos bueno tenemos las 6 y cuarto de la mañana estamos en Ciudad Real y 20 creemos que estamos en Ciudad Real hemos hecho una parada a hacer pipí y yo no me puedo dormir tío me he despertado unas cuantas veces con las voces y aquí me he visto una milita acabamos de parar en una gasolinera no sé dónde creo que cerca de Madrid son las 9 de la mañana y aquí estoy yo con un donut que dios mío estaba buenísimo y ya vamos otra vez en el autobús que todavía nos quedan 3 horas para llegar a Valencia aquí estoy haciéndole cosquillas a mi mejor amigo Iván en la cabeza que me he tirado todo el viaje haciéndole cosquillas y tengo ya muchas ganas de llegar bueno acabamos de llegar ya hemos cogido todas las maletas y vamos todos de azul así que no nos vamos a perder vaya porque llevamos todos la misma camiseta con nuestro nombre de atractor está guapísima se va con traje bueno no sé qué vamos a hacer pero ya nos han dicho que saquemos los pasaportes ya hemos facturado las maletas y todo y ahora pues estamos como en un no sé nos han intentado en un sitio bueno nos acaban de levantar bueno no he dicho nada del viaje ni nada solo he dicho que veníamos a Valencia pero como ya veis me voy de crucero y tío nos hemos montado todo en un autobús para venir hasta aquí y cuando hemos visto el crucero ya cuando hemos visto el barco nos hemos emocionado un montón todo y bueno ya nos vamos a montar es enorme vale es enorme y ahora vamos cada uno a nuestra habitación y ahora ya lo enseñaré acabamos de entrar estamos todos super ay no he grabado nada en el asunto estoy en una película voy a ver algunos videos de la ten favorites grabado todo ¡Aaah! aaaaah! aaaaah! aaaaaah! aaaaah! aaaah! aaaaaah! 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 y nada porque sería ¡ay! ¡Ay, Dios! ¡Chacho, muchacho! ¡Chacho, muchacho! muchachos 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 que pasado muchachos que no cabemos muchachos que pequeño se se cae de ahí muchachos ahí el barco abro el barco tío 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 o sea no tienen balcón y ahora nosotras como son una chula tenemos balcón tenemos nosotras y otras amigas más solo nosotras porque la planta de donde van ellos pues estos estudiantes y ahora como vienen más colegios no quedaban entonces quedaban dos libres que han sido con nosotras mira que pedazo de pizza vale tío mira todo el mar que pasada yo flipo tío yo flipo yo flipo ya vamos como uno en el barco y estamos todas locas ya hemos visto unas cuantas habitaciones de amigos y ahora hemos encontrado autistutos y nos han dicho nosotros somos un montón y nosotros son veinte pero nosotros somos cuarenta en todo cuarto y mirad el asesor que pasaba mira y mirad es chico es súper súper chulo es chico es chico es chico y nos matamos y mira arriba primera impresión de la piscina No, no, no. Sí, más calor, es súper mareada la calor Y estoy pensando que lleguen las maletas ya Que todavía no me lo han traído Para cambiar mi ropa Ponerme el bikini y ir a la piscina Y bueno, ahora vamos a comer A comer ya, que ya es la hora de comer Y a ver, vamos a comer Simulacro, check Señoras y señores, el sonido que acaban de oír Es la señal de emergencia general Si escuchan esta señal, por favor Sigan las instrucciones que les mostraremos en breve En el video de seguridad Hola, son las seis Tengo una cara de muerte increíble Porque salió casi todo el mundo a la piscina Y yo me he quedado con una cuanta amiga en mi habitación Durmiendo porque estábamos súper cansada Y esta noche como que queremos aguantar No hemos dormido un rato, me ha costado mucho levantarme Y al levantarme, pues nos hemos puesto a colocar nuestra ropa y todo eso Hemos abierto ya la maleta Y hemos sacado casi todo Todo no, porque obviamente no cabe todo De hecho es muy pequeño Pero bueno, la cosa es que se pueden doblar y eso Y arrugar, la hemos puesto en el armario También hemos puesto todos los zapatos Hemos sacado la bolsa de aseo Y nada, ahora tenemos un simulacro Que no sabemos si es en la tele o en persona Están ahí mi amiga intentando averiguarlo Y ahora estoy aquí en la terracita Mechill Ahora bien, voy a ponerlo en mi especie Como tú, íbamos apenrarme a iniciar Pero mientras tú con nosotros Tu seguridad es nuestra número uno Es por eso nos interesa Y por eso nos pedimos a tomar por cinco minutos Para conocer estos 사실's importantes Procedimientos Entonces, puedes relaxar Y realmente disfrutar es el signo de emergencia general de siete cortos y un largo plazo. Bueno, se me ha olvidado grabar, pero ya estoy vestida, mirad, llevo este look, llevo un vestido marrón y ya me he duchado y todo, ya no hemos duchado todo, ya he sido la última, ya está la mía maquillada, que mira qué cara tenía. ¡Tachán! Ya estoy lista, mirad, no me he quitado la carrera, pero bueno, algo de algo. Llevo este look, ya lo he enseñado antes, el bolsito, va a ser un total look. Y el barco acaba de empezar, ¿cómo se llama? Zarpá. Acaba de zarpá, ahora mismo a las nueve de la noche, así que ya se nos va el wifi, aunque yo me lo he puesto, o sea, no he pagado para que tener. Pero va a regular. Y mirad qué bonito el atardecer, aquí estamos todos ya arreglados. Y tío, no sé, está súper guay. Y hay un montonazo de institutos, ¿vale? Porque esta noche nos vamos a un montón de amigos. Bueno, aquí ya estamos llegando al restaurante 420, que quedábamos a las 10. Y era el único momento donde nos podíamos reunir todos juntos. Y aquí el profesor ya daba la información que tenía que dar para el final de día. Aquí ya estamos todas mis amigas sentadas. Yo me pedí si me quedé de pie. Mi amiga Macarrame y mi amiga Risotto, que era súper raro, parecía cerebro. Bueno, hay una discoteca en el hotel, y como hay un montón de institutos, hay como en el crucero, como hay 4 o 5 institutos o 6, y mañana viene mucho más porque mañana paramos en Tarragona. Pues ahora suponemos que van a ir a la discoteca. Y ahí ponemos un minuto. Estamos navegando ya, y no se ve nada del mar. Mira. No se ve nada. Nada. ¡Fiesta! 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 Música Bueno, me he hecho una amiga Bueno, ahí hay un montón más Me he dicho, mire, después crucé hoy Nos vamos a ir a la habitación A ponerme tijama Y después a las huertas, ¿no? Con otro amigo que hemos conocido Son las 6 de la mañana La primera noche no hemos dormido ni nada Pero bueno, mañana no tenemos excursión Así que me quedaré dormida Y estoy aquí con gente ¿De dónde soy? Alicante Ellos son italianos, saludad Y mira, qué pedazo de amanecer, ¿vale? Son las 6 de la mañana Bueno, hemos venido para el atardecer Y mira que... Es que broma, nos vamos a poner una foto que yo y... Bueno, las tres Qué precioso, tío Mirad, sí Qué fuerte Bueno, ya me voy a mi habitación a dormir De verdad Estoy súper enamorada del cielo, ¿ok? O sea, es que mirad Qué locura Y mañana me dormiré O sea, me quedaré dormido Hace súper tarde Así que ya cuando me levante Grabaré el segundo vlog Del día de mañana Aunque mañana no creo que lo vamos a hacer mucho Simplemente descansar Pero bueno ¡Chao! 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 ¡Chao!